Al menos 49 niños han muerto en el último mes en un hospital gubernamental en el distrito estatal de Farukabad, estado de Uttar Pradesh, al norte de India. Todas las víctimas tuvieron lugar en el hospital Ramanohar Lohia Rakhiya Chikisalai, supuestamente debido a la escasez de oxígeno y medicamentos. Treinta de los infantes murieron en la unidad de cuidados de recién nacidos del hospital, mientras que otros 19 fallecieron al momento del parto o poco después. Las muertes de los niños se están haciendo cada vez más comunes en hospitales bajo la jurisdicción del partido gobernante de India, Bharatiya Hanata. La semana pasada, 42 niños murieron en el Baba Raghav Das Medical College, en el distrito estatal de Gorakhpur. Con información de la oficina Nueva Delhi India, Noticias Xinhua.